Bueno, esta va a ser la escena que más me gusta de la película El Lobo. Un policía vasco infiltrado en ETA que llega a la cúpula y hay un momento por descoordinaciones... Descoordinaciones entre el ejército, CNI y policía se olvidan de y pierde el contacto e incluso es tratado ya como otro etarra más. Aquí le lleva toda la información de todos los comandos y los pisos, Franco. Bueno, no levanto sospechas. ¿Cuántos han llegado? Están llegando. Unos 30. ¿Están llegando a Nelson? Incluyendo a Nelson. Ahí tienes los nombres y las direcciones. Es grande todo. Todavía se puede hacer más. Tengo un plan para desmantelar la organización definitivamente. Entiendo. Tarde o temprano todos los infiltrados reaccionan igual. Pero las operaciones se terminan. Acepta algo y es fuerte al retiro. Si vuelvo a Francia, no me será difícil reabrir el debate y transformar la cúpula en movimiento político con las tesis de Asier. Estás quemado. Estás quemado. Cuando se den cuenta de lo que has hecho, querrán colgarte por los polis. No, si consigo escapar otra vez. Me pegáis un tiro, limpio, en el brazo. Me presento herido en Francia. Con esto quedo libre de toda sospecha. Ese no. Ha llegado muy lejos. Pero se ha terminado. Si no acabamos con ellos, van a seguir matando. Van a destrozar el País Vasco. Y van a ser un obstáculo para la democracia. ¿Y nosotros seguiremos luchando contra ellos? ¿Cuál es la problema? Que tenemos la oportunidad de acabar con esta, joder. ¿Y luego qué hacemos? Tentar un estanco. En este país va a haber cambios en los próximos años. Sin terrorismo, la izquierda exigiría demasiado. Los necesitamos para dosificar los cambios. Pero van a seguir matando. No. Ellos hacen su trabajo. Y yo el día. ¿Y por qué tú, José María? Ahora somos los expertos en la lucha antiterrorista. Y un gobierno prescindida de nosotros. ¿Y para esto me juego yo la vida? Tu misión ha terminado. Nos ocuparemos de todo para que vean esta vida. ¿Qué vida, Ricardo? La que colegiste. ¿Qué vida? ¿Querías ser un héroe? Pues entérate. Todos los que conozco están muertos. Así que tómate a mirar. Gracias por seguirme. Sois una panda de fascistas. Tú eres el mayor hijo de puta. Bueno, superior. Te ordeno que traigas tú acá. Y va también Nelson, que era un sanguinario que se había hecho con la cúpula, con la dirección de ETA, matando a Lassier. Es que no sé si son sus verdaderos nombres. Nelson me parece que no. Porque en el documental, que ahora no sé dónde, en el documental lo dice, se llama de otra manera. Pues bueno. Además, no es ni vasco ni nada. Es... Sudamericano, es decir, colombiano. Y... En fin, un sanguinario que es este. Un día es pleno, ¿verdad? Un día es pleno, ¿verdad? Y aquí ya han montado el operativo para cazarlo. Sí, desearía. Esto es unos meses antes de que muriera Franco. Me ha costado mucho dar contigo Nelson. Me imagino que en la película se habrá exagerado, sobre todo con el comisario, con lo de Pancho, ahí que se la han cargado. Aunque bueno, en el documental este que yo digo, a ver si luego pongo aquí debajo del vídeo y luego pondré el enlace. ¿Por qué? Pues ahí corroboran un montón de la película, corroboran un montón de cosas. Y bueno, pues es lamentable, como por la obsesión de las medallitas y del pique que había Madrid-Barcelona, pues hubieran casi dan al traste con la mayor operación antiterrorista de la ETA desde nuestra historia. Y bueno, pues mencionar, pues eso, tanto José Coronado y este, el Juan Fernández este, que hace un papel de comandante Palacio, vamos, que le da el pego total. El Eduardo Noriega, ¿no? Que es el lobo y Santiago Ramos, que es el pancho. Pues nada, al final, pues eso, cae una exageración de... ¡Cora ETA! ¡Cora! ¡Fuego! Caen un montón de... ...de comandos. 150 miembros de ETA, mayor golpe policial de toda la historia. Tras la muerte de Ranco, el príncipe... ...decretó amnistía para todos los presos políticos, incluidos los de ETA. Un año más tarde, el pueblo español aprobó en referéndum la ley para la reforma política que propició las primeras elecciones democráticas. Treta y una. Bueno, pues nada, la verdad es que la película está bastante bien. Así que, pues nada, buscaremos... ...seguiremos buscando por ahí, indagando, Eli. Bueno, creo que voy a ver otra del cura Santa Cruz. Un guerrillero carlista, de la tercera guerra carlista, de casi ya llegando a la primera república. Ah, pero a ti, quiero ver, te voy a darle un poco para atrás. Que quiero ver las toques que hace de El Chino. Ah, este es como queda. A ver, en el reparto. Así era Jorge Sanz. Chino, Fernando Gallo, vale. Que quería, o sea, esto también es bastante bueno. Y la cancioncita está chula también. Esto es que no tiene el vídeo para cambiar el enfoque. Bueno, bueno, nada. Próximamente, pues, buscaremos otra. Por eso, como digo, ahora voy a ver el cura Santa Cruz. Venga, luego si está bien, os dejo el enlace.